Yo creo que Sánchez está dispuesto a todo y ha dado muestras de que se le bloquea un camino, va por otro camino. Y está al dictado de Rufián y al dictado de los vilduetarras y va a hacer exactamente lo que digan sus socios, es el lacayo de los vilduetarras y los separatistas. Y lo ha sido desde el principio, engañó a sus votantes, engañó a todos los españoles con los socios que eligió para formar gobierno y ahora va a hacer cualquier cosa con tal de mantenerse un año más en el poder. Yo creo que Sánchez quiere el poder por el poder, le da igual dejar España destrozada, le da igual destrozar la Constitución, le da igual acabar con los valores de la transición, que el Partido Socialista estuvo en ese pacto que se hizo por la concordia, que se hizo por llevar a buen término la transición y al Partido Socialista hoy no le reconoce nadie. Este Partido Socialista ha abandonado totalmente.